Hoy en día cada vez más se mira más la seguridad. De hecho la legislación ha avanzado mucho y actualmente no es posible realizar ninguna actividad al aire libre sin haber realizado un plan de emergencia. Ese plan de emergencia lo tiene que hacer un técnico competente. Luego, ese técnico competente una vez que realiza ese plan de emergencia tiene que ser evaluado por un técnico de una administración que lógicamente tiene que tener los conocimientos amplios en esa materia para validar que ese plan de emergencia cumple con la legislación y que cumple con los objetivos que tiene ese plan de emergencia.